Enrique Kissinger, el profesor de origen alemán convertido en diplomático, considerado como el secretario de Estado más poderoso después de la Segunda Guerra Mundial y una figura altamente controvertida, murió a la edad de 100 años. La política exterior tiene que reflejar los valores permanentes del pueblo estadounidense. Los homenajes en su honor llegaron de varios países como Japón y Alemania. El presidente ruso Vladimir Putin lo llamó un hombre profundo y extraordinario. La Casa Blanca este jueves dijo que su muerte fue una gran pérdida. No hay duda de que él dio forma a las decisiones de política exterior durante décadas y ciertamente tuvo un impacto en el papel de Estados Unidos en el mundo. Kissinger fue un personaje clave durante las administraciones de Richard Nixon y Gerard Ford y fue el gran arquitecto de la apertura de Estados Unidos a China y de relaciones más normales con la Unión Soviética y los mayores países árabes. Beijing lo consideraba como el único interlocutor confiable en Estados Unidos. El doctor Kissinger es un viejo amigo y un buen amigo del pueblo chino y un pionero y constructor de las relaciones entre China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Kissinger fue ampliamente criticado por su pragmático enfoque en priorizar los intereses de Estados Unidos sobre objetivos más idealistas como la democracia y los derechos humanos. Fue etiquetado como criminal de guerra para su consternación y preocupación. Kissinger ha sido acusado de ser el responsable de miles y miles de muertes, de abogar por brutales bombardeos en Vietnam y Camboya para fortalecer la posición negociadora de Estados Unidos, de facilitar la guerra sucia en Argentina, la invasión indonesa del Timor Oriental y el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, solo para apoyar entidades a favor de Estados Unidos. Tenía 12 años en 1972 y recuerdo aquella vez que Estados Unidos intensificó los bombardeos en el norte de Vietnam, especialmente en Hanoi con los B-52. Tuve que ser evacuado con mi familia. Cuando se logró la paz en 1973 con el Acuerdo de Paz de París y regresamos a casa, vimos la terrible destrucción en Hanoi debido a los bombardeos. Su diplomacia le valió un controvertido premio Nobel de la paz en 1973 por su papel negociador en la guerra de Vietnam. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.